Pero fíjese hermanos que ese versículo lo ha mal entendido Porque si usted se da cuenta cuando Salomón se para Yo me imagino que Salomón mira la multitud de personas Mira toda la multitud Y Salomón se le queda viendo a la gente y le dice Todo lo que ustedes quieren hacer debajo del cielo tiene su hora y todo tiene su tiempo Tiempo de reír Y mire hermanos empieza Salomón a dictarles a la gente todos los tiempos Pero si usted se da cuenta La gente tenía tiempo para todo Menos para Dios Entonces Salomón nunca quiso decir que todo tenía su tiempo Si no les está reclamando a las personas y le dicen Y al final del versículo le dicen Por más que ustedes se afanen debajo del cielo y de la tierra Todo esto es vanidad de vanidad Así que bienvenido usted a la casa de Dios Vamos a tener un momento hermanos la palabra Quiero que me acompañe al primer libro de Samuel capítulo 3 Y su versículo 1 Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 Primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 Amén Estamos ¿Verdad? Muy bien después del versículo nos acomodamos un momento Y dice la palabra de esta manera El joven Samuel El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí Y la palabra de Jehová dice su Biblia Escasiaba en aquellos días Y no había visión con frecuencia ¿Qué era lo que estaba escaseando en ese entonces? Yo le pregunto hermanos ¿Cree usted que en muchos lugares la palabra escasea? Amén Aleluya Aleluya Sí Fíjese que Mientras Ahí platicaba con Dios hermanos Me dio esta palabra Me la dio a mí Yo la estuve estudiando Quiero compartírselas a ustedes Y me decía Hermanos en una voz preciosa Yo no sé cuantos han escuchado la voz de Dios hermanos Fíjese que hay gente ignorante que no cree que Dios habla hermanos Hay gente todavía ignorante que no cree que Dios habla hermanos O sea la palabra hermanos como Dios habla Sin manera de fallar es la palabra de Dios Pero Dios también habla audiblemente Habla el corazón Hermano Dios habla hermanos Y Dios no es palo Esos pedazos de palo Que la gente tiene si no habla Pero Dios si habla hermanos Lo único que usted tiene que tener Oídos espirituales para oír la voz de Dios Con esos oídos carnales La gente jamás va a escuchar la voz de Dios Pero Fíjese mis hermanos que Dios Hablaba Y me decía esto Si en todas las congregaciones No faltaran estas dos esencias De las que hoy vamos a hablar Las congregaciones no estarían Como el día de hoy están Y fíjese mis hermanos que hoy vamos a hablar de dos esencias Que no deberían de faltar en las congregaciones Pero que triste lamentablemente En muchas congregaciones Hacen falta estas dos esencias Y la primera esencia que no debería de hacer falta Es la palabra de Dios La segunda esencia que no debería de faltar Es el Espíritu Santo de Dios Pero lastimosamente son dos esencias Que no solamente la palabra de Dios Está en peligro de extinción Sino la misma presencia Del Espíritu Santo Está haciendo falta en muchas congregaciones Fíjese que si usted nota Aquí hermanos había un problema Ya la palabra de Jehová estaba escaseando Y si usted sigue leyendo la historia La consecuencia de lo que pasa Cuando hace falta palabra Hermanos Es que cuando no hay palabra ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Elí en este entonces representa El pastor, los hijos Representan a la iglesia ¿Qué pasa cuando no hay corrección? ¿Qué pasa cuando no hay palabra? ¿Qué pasa cuando no hay disciplina? Esto se hace un desorden Esto se pone patas arriba Si en congregaciones Donde hay palabra Hermanos Hay un montón de cabros Imagínese Donde no hay palabra A veces me llaman Y me dicen Hermano Y ahí con usted la iglesia está ¿Qué va a hacer hermano? No hermano Y no estoy discriminando Pero jamás Va a acontecer Que en una iglesia Haga solamente trigo Eso jamás Siempre tiene que ver trigo Y tiene que ver cizaña Y lo más triste Lamentable Que es más la cizaña Que a veces el trigo Que hay en las iglesias ¿Acaso no lo dijo Cristo? Que muchos son los llamados Ahí está Es más la gente impía Es más la gente desobediente Que la gente que obedece la palabra Ya el pueblo hermano Los hijos de Elisa Habían corrompido Ya todo era un desorden Hermanos En ese lugar Porque no había palabra La palabra Estaba escasiendo hermanos Y esto es algo verídico Fíjense mis hermanos Que la gente Esto no lo ha entendido Hermanos Si usted cierra la boca Cierra su boca Pero Dios va a abrir la boca De otra persona Si aquel cierra la boca Que la cierre Pero Dios va a abrir la boca De otra persona Esto es algo verídico Cuando murió Moisés Dios levantó a Josué Cuando muere a Josué Dios levanta a Elías Muere a Elías Dios levanta a otro hombre Ya Elías no quería abrir la boca Dios tuvo que levantar Este jovencito Pero la palabra de Dios Siempre se predicará Aunque haya antropiezo Lo que haya Pero la palabra Siempre se predicará Mataron a Juan el Bautista Dios levantó a Pablo ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Quién puede detener La palabra de Dios hermanos? ¿Quién podrá detener La palabra de Dios? Entonces esto hermanos Lo que estamos viendo La esencia número uno Y fíjense hermanos Que me di la tarea De estudiar La palabra esencia Para ver qué significaba Y me llevo la sorpresa Que la palabra esencia Oiga bien Significa Conjunto de características Necesarias Para que alguien O algo Sea Lo que tiene que ser Es decir Que si no está la esencia La persona va a fingir ser Lo que es Pero no lo va a ser Porque le falta la esencia Cuando la persona No tiene palabra Aunque finge a ser cristiano No lo va a hacer Sus hechos Van a desmentir Lo que le está diciendo Cuando la persona No tiene Espíritu Santo de Dios Aunque grite a los cuatro Vientos diciendo Que es cristiano Y que tiene esto Tiene el otro Mentira Sus hechos Van a negar Lo que le está diciendo Si no tiene esta esencia ¿Acaso lo dice la Biblia? Que hay quienes Pretenden o dicen ser cristiano Pero con sus hechos Lo niegan ¿Acaso no lo dice la Biblia? Entonces Mientras no estén Estas esencias En la persona Y que lindo Cuando el hombre Tiene palabra Pero más lindo Cuando tiene el Espíritu Santo De Dios Porque a veces El hombre tiene palabra La mujer tiene palabra El brujo tiene palabra El bolo tiene palabra El marihuanero tiene palabra Pero no tiene el Espíritu Santo Y eso es lo que Dios me decía ¿De qué sirve Tanto instituto teológico? Si no hay Espíritu Santo ¿De qué sirve Tanta teología? Si no hay Espíritu Santo ¿De qué sirve Tanto conocimiento? Si la esencia Que le da la vida Al ser humano Es el Espíritu Santo de Dios No con eso le estoy diciendo Que no estudia Porque hay gente huevona Que no estudia Están muertos Gloria a Dios Pero qué lindo es cuando usted Se empapa de conocimiento Pero busca más de Espíritu Santo Gloria a Dios Esta esencia hermanos Que nunca haga falta Les doy un consejo Predicadores Si mañana yo muriera De una u otra manera Ustedes no callen la palabra Suelten la palabra Den la palabra Se enoja Papá, mamá Abuelo, abuela Ustedes den la palabra Nunca callen esta palabra Porque cuando ustedes Callen la palabra Hermanos El problema no va a ser Con la gente Es que usted y yo No tenemos compromiso Con la gente Dios permite Que nuestra boca se abra Para que esta palabra Se predique Usted y yo no le prestamos La boca al diablo Le prestamos la boca A Dios Para predicar La palabra de Dios Pero no permitamos A pesar hermanos Cuantas veces No nos ha pasado Creo que a la mayoría Nos ha pasado Que hemos querido Agarrar camino Pero el Espíritu Nos ha convencido Y nos ha traído Nuevamente ¿Por qué? Porque somos de Dios Amén Estaba hermanos Escaseando la palabra Y ese es un gran problema Cuando la palabra escasea Por eso usted va a ver hermanos A veces Créanme hermanos Que yo no quisiera Prender televisión Para ver Congregaciones O mensajes Así hermanos Porque A veces mi esposa Me dice ¿Por qué miras Es patagado? Porque me salgo enojando Hermano Viendo cuánta basura Hermano Viendo luces de colores En los altares Viejas pelonas En los altares Pintadas Y yo me enojo Y me dicen ¿Para qué lo miras? No es que no sé Siento un celo ¿Por qué? Porque las congregaciones Hoy en día Están haciendo cualquier Payasada A fin de entretener A los cabros Que están en esas congregaciones Hacen cualquier locura A fin de que los cabros No se le vayan De las iglesias Pero esta gente No ha entendido Hermano Que no es la locura No es nada Lo que convence al hombre Cuando Pedro estaba lleno Del Espíritu Santo No necesitaba vestirse de payaso Ni llevar a los jóvenes Al campo de fútbol Para que se entretuvieran No La palabra que predicaba Convencía a la gente Y era la palabra La que hacía que la gente Se repitiera Y viniera el conocimiento De Dios Eso es cuando hay Palabra de Dios Hermano Por eso es que muchas congregaciones Hermano Hasta ministerio de payaso Ministerio de danza Eso no es danza A eso se le llama Coreografía Y la coreografía Son bailes Mundanos Sin pillos Que se dedican A los Dioses paganos Pero ahí está Un montón de bailarinas No ¿Sabe por qué hacen todo eso? Porque no hay palabra Porque si hubiera palabra Estamos en contra De esa basura Pero si hubiera palabra Entonces habría gente Danzando Pero no vaya prendido Si no danza En el Espíritu Y es que cuando la gente Danza en el Espíritu No necesita estar practicando Cuando se da cuenta Empieza a danzar Y no va a cachetear El que está a su lado Sino que es una danza Limpia Pura Y perfecta Como lo es Dios Aleluya Ministerio de danza Un montón de payasas Ahí hermano Bailando Ay mi nena Dice la vieja loca También que viene Con el ministerio de danza Chiquita la nena Ya baila Ya se le metió el diablo A esa niña también Aleluya Eso es cuando no hay palabra Hermano Porque cuando hay palabra Hermano Yo he visto gente Danzar Y eso es precioso Hermano Ver ancianos Ver jóvenes Ver niños danzando Pero danza en el Espíritu Pero cuando hay palabra La gente está instruida Con la palabra ¿Quién nos instruye? La palabra de Dios Aleluya ¿Por qué la palabra No debería de faltar En las congregaciones? ¿Por qué? Porque es esta palabra La que nos limpia De pecado ¿Qué dice su Biblia En Juan 15.3? Vosotros Estáis limpios ¿Por qué la palabra No debe de faltar? ¿Por qué la palabra La que nos limpia? Aleluya Vosotros Dice Jesús Ya estáis limpios Por la palabra Que les he hablado Es que ese es el trabajo De la palabra Limpiarnos de pecado Limpiarnos de contaminación Limpiarnos de cualquier basura Hermanos Que incluso Hermano La Biblia nos enseña Que no solamente La palabra limpia Si no dice Juan 17 17 Que también la palabra Santifica ¿Por qué usted No va a adornar muertos Ahorita en el cementerio? Porque la palabra Ya lo limpió Y lo santificó Gloria a Dios Ay es que mi difuntito Vaya a adornar A su difuntito Pero no vaya Para esta fiesta Sin pilla pagada Busque un día Que no sea pagado Gloria a Dios Aleluya ¿Por qué no va a participar De todo este mugrero Que viene ahorita? Porque la palabra Ya lo limpió Y si usted participa Es porque no está limpio Sigue siendo el mismo Marrano Revolcándose en el lodo Así dice la Biblia Gloria a Dios Aleluya Necesita limpiar ¿Qué? ¿Qué? ¿Vos qué ya? ¡Hala, hombre! ¿Qué ya no te vas a poner pantalón? ¡Tan chula! Te mirabas en chorada ¿Qué? ¿Ya te lavó la cabeza Calorriba? No No fue Calorriba La palabra Es la que lava cabeza Lava corazón Lava pensamientos Es la palabra, hermano No es el hombre No es la palabra La que lava Y si usted sigue de mañoso Mañosa No lo ha lavado la palabra Aleluya No lo ha limpiado la palabra Gloria a Dios No sé por qué Cuando se dicen palabras Que me imagino Que es para la gente Voltean a ver para allá O como que se hacen los locos ¿No los ha visto usted? Gloria a Dios Gloria a Dios Y que ellos somos Están dando color Que es para ellos, hermano Suelte usted, por ejemplo Palabra vieja chismosa La vieja chismosa Rápido Voltea para allá O como que el niño Ahí Tranquilo, hombre No se ve el color, hombre Gloria a Dios No se ve el color Que es para usted Cuando no hay palabra, hermano Esa es cuando la iglesia Va a estar sucia Porque es la palabra La que limpia Es la palabra La que santifica Es la palabra Pero no solo eso ¿Por qué no debe De faltar la palabra? Porque dice la Biblia, hermanos Allá En Salmo 18 35 Que la palabra Es escudo ¿Para qué sirve un escudo? Para defensa Usted no puede, hermano Aunque quiera defenderse Con su pensamiento Con su forma de pensar Va a funcionar Mejor que lo defienda La palabra Que sea la palabra Que nos cubra Por eso dice Dios En el Salmo 91 El que habita Bajo el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente ¿Quién es el abrigo? Es Dios ¿Quién es Dios? La palabra Con tus plumas Te cubrirá Y debajo de su sala Estará seguro ¿Quiénes son esas plumas? Esa es la cobertura Que Dios nos da ¿Y quién es Dios? La palabra ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué no debería De faltar la palabra En las congregaciones? Porque es la palabra La que nos frena Mis hermanos Es la palabra La que nos pone un alto ¿Cierto o no cierto? ¿Por qué usted Cuando quiere hacer algo Y de repente no lo hace? Porque ya sabe la palabra Y en ese momento La palabra lo frena Tal vez usted Quiere decir algo malo Y pa La palabra lo frena Tal vez usted Quiere mentir Y dice no ¿Por qué? Porque en ese momento La palabra Le puso un freno Y no lo dejó ir Tal vez usted piensa Que se yo Respondele a aquella persona Y de repente Mejor se queda callado Porque es ahí Donde la palabra Nos pone un freno Pero cuando no hay palabra Dice la vida Que el pueblo Se desenfrenta Vamos a ver ese versículo De Proverbios Capítulo 29 18 Por eso es que la palabra No debería de faltar En las congregaciones Gloria a Dios Gloria a Dios 29 18 Perdón Si 29 18 ¿Verdad? Miren que preciosa Dice su Biblia Sin profecía El pueblo se Es decir que cuando hay profecía El pueblo se frena Pero como no hay Se desenfrena Cuando no Cuando Sin profecía Dice El que guarda la ley O sea la palabra Es Bienaventurado Aleluya Pero como aquel va a guardar la palabra Si no hay quien se la ve Como aquel va a guardar la palabra Si no hay quien la predique Que dijo Pablo Y como entenderán Como conocerán Si no hay quien les enseñe la palabra Es decir que cuando nos enseñan La palabra Y guardamos la palabra Entonces es esa palabra La que nos hace frenar Amén Usted está en un momento Está a punto de cometer una locura Pero es ahí donde la palabra lo frena Está a punto de hacer algo indebido Es ahí donde la palabra lo frena ¿Por qué? Porque guardó la profecía Amén Aleluya Aleluya Por eso hermanos No debería de faltar la palabra Gracias a Dios hermanos Yo creo que Yo siempre lo he dicho hermanos No por Elogiar en este lugar Simplemente porque es una gran realidad Que aquí el que se va a ir al infierno hermanos Ese ingrato va a ir bien instruido Amén Cierto o no cierto Amén Aleluya Aquí el que me hagan los deberes hermanos Si yo no estoy Dios usa a otros Si no está aquel Dios usa Hermano si es que aquí la mayoría Aquí no se anda con alcahuetería Que aquel esté torcido Ese no es mi problema Pero aquí lo que hay hermanos Es palabra de Dios Si aquí la gente se ve al infierno Y por eso yo hablaba hace unos días Con una persona ¿Sabe por qué? Porque cuando hay palabra La gente permanece hermanos Y hace unos días Igual compartía con alguien Y le decía ¿Sabe qué? Usted nunca se ha ido de este lugar ¿Por qué? Porque usted tiene palabra A usted se le ha sembrado palabra en el corazón A usted se le ha dado enseñanza Usted tiene conocimiento Y aunque quiera agarrar camino Usted no se va a ir Porque es la palabra que tiene sembrada La gente en el corazón La que le hace dar fruto al hombre En el momento que tiene que dar fruto Amén Aleluya ¿Por qué la gente anda de un lado para otro? Porque no tiene palabra No tiene simiente ¿Qué es palabra? No tiene ese fundamento Que es la palabra Gloria a Dios Aleluya Esa es la primera esencia Que no debería de faltar Y sabe hermano Lo más triste Es que Palabra Hay Pero la segunda esencia De la que vamos a hablar Usted ya sabe Porque ya se la dije Es el Espíritu Santo Mira hermano Hay gente que para saber de Biblia De veras Ingratas Porque la Biblia Ya no tiene más hojas Si no también se supieran Todo lo que la Biblia no tiene Que hay gente Para saber de Biblia Que aún hasta así se queda Malagia Diciendo ese conocimiento Lo tuviera yo Mira hermano Saber Mira hermano Pura metralleta Saca los versículos De inversión Pasumen de veras Hermano Que conocimiento De ingrato Ni uno se queda Hasta con la bocota abierta Hermano Que conocimiento Mi hermano Tienen la cabeza Atascada de versículos Pero ¿Sabe cuál es el problema? Tienen el cerebro Y la lengua Atascada de versículos Pero el corazón Lo tienen vacío De palabra de Dios Porque si esa palabra Estuviera en el corazón Entonces la gente No haría Lo que hoy usted Lo ve haciendo Por eso dice Dios Ahí en Deuteronomio Seis, seis Y estas palabras Que te mando hoy Estarán sobre tu corazón Porque cuando hay palabra En el corazón El hombre y la mujer No tan fácil Hará cualquier locura Porque es ahí Donde la palabra Hace el efecto En el corazón Aleluya ¿Por qué no debería De faltar La palabra? Porque el pueblo Se desenfrena ¿Qué pasa Cuando los hijos No tienen una corrección En la casa? Le quieren pegar Hasta la mamá ¿Verdad que sí? Le quieren pegar Al papá ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no cierto? ¿Y por qué cree que pasa Todo eso? ¿Por qué cree que pasa Todo eso? No hay una corrección Hermanos Como debería de haber Los tatas de hoy Fueran como los tatas De antes No había tantas Invergüenzadas En nuestros hogares Hermanos Porque los tatas De antes Incluso ni pegaban Señas Hacían con el dedo Y el hijo Sabía que había Corrección En esa casa ¿Y sabe qué decían Los tatas de antes? Si te gusta Te quedas Y si no Anda a buscar Nana a la calle ¿Cierto o no cierto? Hermanos Debería Como uno quisiera Hermanos Que hubiéramos Otros siete meses Más de cuarentena Para seguir cuidando Más a mis patocos Porque ya se estaban Descarriendo Ya no Ya se dio cuenta Que nunca me dijo nada Pero cuando hay tata Hermanos Hay cuero Hay cincho Hermanos Los patocos Hermanos Si habiendo corrección Como que los patocos Quieren descarriar Hermanos Lo mismo pasa en la iglesia Si no hay corrección Con la palabra Si no hay reprensión La gente hace Lo que quiere hacer Por eso hermanos Hay tantas cosas Desagradables En cuantas congregaciones Porque no hay Palabra que los Confronte Palabra que los Hermanos Que los agarre como martillo Palabra que los agarre como espada Palabra que los agarre como fuego Para que queme ese basural Que hay dentro de ellos Porque no hay palabra Amén 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 La segunda esencia Que no debería de faltar Es el Espíritu Santo de Dios Amén Juan 14 16 Juan 14 16 Dice Jesús Hablando Jesús Y yo rogaré al Padre Y os daré otro Consolador Para que esté Con vosotros ¿Para cuándo? Para siempre Eso si usted lo permite Si no también se le va a ir No crean que va a estar ahí Para siempre 17 Juan 14 17 El Espíritu de verdad Oiga esta palabra El cual o al cual El mundo no puede recibir Así que si usted es medio mundano Tampoco lo puede recibir Porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis ¿Por qué? Porque mora en vosotros Y estará con vosotros Abríngase el 25 Os he dicho estas cosas Estando con vosotros 26 Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Él Os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Aleluya Aleluya ¿Quién le recuerda a usted Que lo que va a hacer es malo? La palabra El Espíritu Santo Porque se le predicó La palabra quedó Ahora el Espíritu va a hacer El trabajo Que es convencer Que es recordarle a usted Aleluya Aleluya Gloria a Dios ¿Qué va a haber culto hoy? Y a mí eso se acuerda Porque se fue el Espíritu Santo Y a mí se recuerdan de nada Mire hermano Que hay gente ingrata Que creo que hasta el nombre Se les olvidó Aleluya Cuando les conviene hermano Se les olvida todo No, no hermano ¿Por qué es necesario? Y esta esencia No debería de faltar Hermano ¿Por qué? Es que yo no hago aquello Porque hay algo que viene Y me recuerda Carlitos Vos mismo lo predicaste Vos mismo lo hablaste ¿Qué está pasando con vos? ¿Qué está pasando? Carlitos No lo vayas a ver Porque tus ojos Son las lámparas del cuerpo Carlitos No, no, no lo mires ¿Cierto o no es cierto? Hermanos Es el Espíritu El que nos recuerda Aleluya No, no, no No vayas a ver Esa mujer Esa mujer que se está besando En la tele No la mire No la mire No la mire Porque se te van a despertar Las hormonas No la mire Aleluya Si usted se queda ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Aleluya 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 Los santos ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que usted se memorice los 66 libros de la Biblia? Y mil no sé cuántos, 189 capítulos ¿Y de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo eso? Y treinta y un mil ciento tres versículos que lo tiene ¿Y de qué sirve todo eso? ¿Y que se aprende un versículo de cada libro? De cada libro de la Biblia ¿Y de qué sirve eso? Aleluya ¿Y de qué sirve eso? La gente anhela cualquier cosa Anhela ser pastor, ser maestro Ser evangelista Ser profeta La gente anhela cualquier cosa Pero es poco aquel que viene a derramar lágrimas Pidiéndole a Dios una doble porción de su santo espíritu Es raro aquel que viene Señor Hoy voy a ayunar Porque necesito más de la presencia de tu espíritu Es raro aquel que dice Señor Me voy a levantar a la una de la mañana Porque necesito ser un instrumento útil Lleno de tu espíritu santo Es raro aquel que necesita más de su santo espíritu de Dios La gente anhela ser pastor Anhela ser evangelista Anhela ser profeta Deje de anhelar eso Mejor anhela estar lleno del espíritu santo Y cuando usted esté lleno del espíritu santo Dios le dará los ministerios Que usted necesita Pero por qué Porque ya está lleno del espíritu santo Dios no lo va a usar Si usted es un instrumento hueco Que no tiene fundamento Que no tiene esa llenura del espíritu santo Aleluya No piense mal porque diga esa palabra hermanos Mentes depravadas Huecos son Algo que no tiene fundamento por dentro Amén Amén Ay yo pensé que el doctor había hecho eso Porque Aleluya No tienen el espíritu Gloria a Dios Así dice la Biblia La verdad hermano Isaías habla de fundamentos huecos La gente no lo lee Ay yo pensé que huecos Andrés Aleluya ¿Por qué no debe de ser falta el espíritu santo mis hermanos? Fíjese que hay algo terrible hermano Yo lo he gritado En varios lugares hermano Porque me da tristeza Cuando leo el libro de los hechos capítulos Usted ya lo sabe Porque usted es un buen lector de la Biblia Hechos 19.1 Llegan los apóstoles ¿Se acuerdan? Y encuentran a ciertos discípulos ¿Quién es un discípulo? Es alguien que predica Alguien que anda sirviendo Ha sido discipulado pues Entonces pero los apóstoles se encuentran Dice la Biblia A ciertos discípulos Pero cuando les pregunta Si habían recibido el espíritu santo ¿Qué dijeron estos muchachos? Ni siquiera sabemos si eso existe Ahora hermano Eso me da a entender Eso me da hermano Me preocupa En saber que así hay gente en los altares Que canta Que predica Y que profetiza Y que no sé que tanto hace Pero no han recibido El espíritu santo de Dios Por eso es que la gente hace Cualquier tipo de locura Hermano Sin temor y conocimiento Porque no tienen alguien Que les corrija Que les instruya Que les enseñe Que los llegue Y le digan No Eso no es correcto Lo que vas a hacer Aleluya Aleluya Dios Gloria a Dios Si hubiera hermanos El verdadero espíritu santo Hermanos El espíritu de verdad Que la Biblia habla Así dice Jesús Os enviaré El espíritu de Verdad Porque también hay un espíritu de Mentira Y si hubiera verdaderamente El espíritu Hermanos De verdad Hermano Iglesia amada Recibe esta palabra Estamos en los últimos tiempos Y para los últimos tiempos Hay palabra profética Cuando dijo El apóstol Pedro Pero primero Lo profetizó Joel Que en los últimos tiempos Dios Iba a derramar De su espíritu Sobre toda carne Pero por qué No hay derramamiento Del espíritu santo Por qué Piense usted Por qué Porque lo que menos Hay hoy en día En la iglesia Es la unidad Que debería de haber En el espíritu santo De Dios Porque dice la Biblia En el libro de los hechos Que los apóstoles Estaban unánimes En un mismo sentir En una misma palabra Y fue ahí Cuando cayó El derramamiento Del espíritu Santo de Dios Hoy la señora Quiere profetizar Quiere hacer cualquier cosa Pero lo que menos Hay en esta persona Es unidad En el evangelio Aleluya Gloria a Dios Y cómo va a recibir El derramamiento Del espíritu santo Si no hay unidad En esta persona No estoy diciendo En la iglesia Esto es personal Hermanos Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Hace unos días Ayer Hablaba con un pastor Me decía Siervo Hay una profeta Que quiere llegar Allí con ustedes Ahora Y yo le dije Ah estaría bueno Que me la traiga Tráigamela Pero Es buena Es buena De las que A no siervo Digo Es Es buena Como hermanos Y miren hermanos Ojalá ahorita Me dieron un profeta Pero de los buenos De esos huesos Colorados Y ahorita Que miren Hermano Háganme un gran favor Miren para atrás Como está la iglesia Y que ahorita Vinieron un profeta De esos huesos De esos hermanos Que no andan De esos que profetizan Pero conforme El corazón Ay 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 Hermano Hasta las manos Sudan hermano Ver un hombre De estos Enfrente Que empiece Bueno Bueno Y empiece Venga para acá Y lo vamos a hacer Públicamente Para que los demás Y que empezaran A reprender Cada pecado Que hay Guardadito Y hasta con Candelitas Y florecitas Allí en el altar Ay que lindo No sería hermano Que la iglesia Se fuera limpia Por una buena Reprendida Pero como ahora Lo que a menos veces Hay en las congregaciones Son profetas Que hablen conforme El corazón de Dios Entonces Dios Nos tiene que usar Como profetas De la palabra Porque desde el momento Que usted da la palabra Usted se vuelve un profeta Con la única condición Que usted no ve Lo que hay dentro de él Sin embargo El que profetiza Conforme El corazón de Dios Él si sabe Lo que hay dentro De aquella persona Nosotros no Soltamos la palabra Como profeta Pero no vemos A quien está caendo No vemos A quien está llegando Simplemente Damos la palabra Gloria a Dios ¿Por qué no debería De faltar El Espíritu Santo? Porque cuando la gente No tiene el Espíritu Santo Triste Lamentablemente Está muerto Está muerto Amén Aleluya ¿Se acuerda Lo que Dios le dijo Al pastor De la iglesia De Sardes Y no solamente Al pastor Sino también A la iglesia Porque cuando El pastor Está muerto La iglesia También estará muerta Amén Porque nadie Va a querer Estar con un muerto Nadie va a querer Seguir a un muerto Sino como dijo Jesús Que son ciegos Guiándose A otros ciegos Yo se los he dicho En varias ocasiones A usted Para los que nunca Han estado Cuando se los he dicho Si ustedes ven Que yo comienzo A cometer errores Que un pastor No debe de cometer Inmediatamente Hermano Vaya Busque una iglesia Donde haya pasto verde Donde haya Espíritu Santo De Dios Porque si usted Va a estar conmigo Aunque me esté viendo Cosas malas Hermano Usted está muerto También ¿Por qué? Porque el que anda Con sabios Sabios será Y no pueden Andar dos juntos Dice Dice amor Si no los dos Están de acuerdo Es decir que un muerto No puede andar con un vivo Y un vivo No puede andar con un muerto Si aquel sigue a un muerto Porque también está muerto Si aquel sigue a un vivo Porque también está vivo Así fácil Y sencillo ¿Qué le dijo Dios Al pastor de Santis? Yo tengo contra ti Que tienes nombre De que vives Pero estás Muerto Y el que tiene oídos También para oír Oiga También se lo dijo A la iglesia Porque no podía El pastor estar Vivo Y la iglesia muerta No Tienen que los dos Estar iguales Amén Es como cuando el novio Busca una novia mundana Porque ella es mundana Porque de lo contrario Si hubiese buscado Un novio cristiano Porque cada oveja Con su pareja Y cada cabro Con su cabro Así que si usted Mira que de repente La señorita Buscó a un novio mundano Ella está diciendo Soy mundana Soy mundana Soy mundana Hija del diablo Hija del diablo Ay que bonito Se mira cuando está Con el puro marihuana ¿Ve usted? Demonía Patógeno Gloria a Dios Aleluya 37 1 de Ezequiel Ya nos vamos Ezequiel 37 1 Amén Lo tiene Ezequiel 37 1 Mire hermanos Aquí vamos a encontrar Las dos esencias Vamos a encontrar La palabra Y vamos a encontrar El Espíritu Santo En estos versículos Las dos esencias La mano de Jehová Vino sobre mí Y me llevó En él Ahí está el Espíritu de Jehová En el Espíritu de Jehová Y me puso En medio de un valle Que estaba lleno de huesos Y me hizo pasar Cerca de ellos Por todo El devedor Y aquí que eran Muchísimos Sobre la faz del campo Y por cierto Secos O sea que ¿Cómo quedan los huesos Cuando comemos caldo de res? ¿Cómo los dejamos? Y después Se los tiramos al chucho Y el chucho Los termina de chupar Y quedaron más secos todavía ¿Cierto o no cierto? Nosotros los dejamos bien secos Pero el chucho Los termina de chupar más ¿Y cómo estaban estos huesos? Resecos Ah Por eso usted ya no dobla rodillas Puro caballo Ahora sí parado Solo parado Hermano De veras Sáqueme de una duda Para que ya no siga diciendo esto Que es cierto Que el caballo de él me parado Perdónenme Yo nada más he oído Ahí me dicen Si es cierto Es mentira Y me hizo pasar cerca de ellos Todo el vendedor Y aquí quedan muchísimos Sobre la faz del campo Y por ciertos secos En gran manera Tres Y me dijo Hijo de hombre ¿Vivirán estos huesos? Y dije Señor Jehová Tú lo sabes Cuatro Me dijo entonces ¿Qué le dijo? Profetiza ¿Qué significa profetizar? Da la palabra de Dios Y me dijo Profetiza sobre estos huesos Y diles Huesos secos Oír Palabras de Jehová Díganle que está a su lado Si está seco Escucha palabra Y si usted está muerto No le va a decir nada Aleluya Aleluya Dios Porque no puede hablar Cinco Así ha dicho Jehová De los El Señor Estos huesos He aquí Yo hago entrar Espíritu en vosotros Y Viviréis Y pondré tendones Sobre Sobre vosotros Y haré subir Sobre vosotros Carne Y os cubriré de piel Y pondré en vosotros Espíritu Y viviréis Y sabréis que yo soy Jehová 7 Profeticé Pues como Me había mandado Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Y aquí un temblor Y los huesos Se juntaron cada uno Por eso es que Los huesos están secos Que la mujer Allá en aquel cuarto Y el otro hueso Allá en el otro cuarto Pero hoy se van a juntar Esos huesos secos Aleluya ¿Cómo se llaman Esas grandes camas Hermanos ¿Cómo se llaman? Destruyen matrimonios De veras hermano Yo tenía esas camunas Así hermano Tan feo Está allá La mujer Está allá El hombre Y el diablo En medio Aleluya No es como estar En una camita Los dos Ahí pegaditos Ahí pegaditos Los dos hermano Se quiere que él jale Si quiere que él lo jale Pero ¿Por qué los huesos No se secan? Porque no hay espíritu En ellos ¿Acaso no dice la Biblia Que ya no somos dos Y no somos unas? ¿Acaso no dice así Su Biblia? Amén No La señora aquí El hombre aquí Los guiros en medio En medio de los patones Sabes por qué ponen división Ahí por algo Aleluya Siete Perdón que íbamos en el ocho Y miré Y aquí tendones sobre ellos Y la carne subió Y la piel cubrió Por encima de ellos Pero no vi en ellos Espíritu Y me dijo Profetízale Ahí está Profetízale Espíritu Profetiza Hijo de hombre Y diles Espíritu Así ha dicho que va el Señor Espíritu Ven De los cuatro vientos Sopla Sobre estos muertos ¿Por qué cuántos huesos secos Están cantando? Ven Espíritu Ven Te quiero Que se van a morir Y nunca lo van a conocer Aleluya No conoce usted el Espíritu Hermano Por lo menos Hermano Hombre Tranquilo De que está lo llamando Si ya lo tiene ¿Para qué lo llama? Aleluya De repente vamos a ir a una campaña Dice el predicador Pasen todos los que quieran recibir al Espíritu Santo El día cuando el evangelista el pastor Todos pasen Híjole ¿Y qué tenían adentro entonces? Espíritu de Chompipe ¿Qué espíritu tenía? Si ya lo tenemos hermano Aleluya No podemos recibir dos veces al Espíritu Lo que podemos recibir a cada momento Es la llenura La unción Pero el Espíritu ya lo tenemos Aleluya ¿Y qué pasó? Mientras Ezequiel profetizó Espíritu Entró el Espíritu Y empezaron a vivir Son las dos hermanos Esencias que no pueden faltar Dice que la primera vez Mientras Ezequiel profetizó Ya había en ellos piel Pero no había vida ¿Por qué? Porque el Espíritu representa La vida en el ser humano Aleluya Gloria a Dios ¿Qué dice Efesios 2 1 Que cuando la persona está en pecado ¿Qué dice? Está muerta Está muerta en delito Y pecado se lo tiene El Espíritu Santo de Dios Cuando tenemos El Espíritu Santo de Dios Hermanos Termino con esto Cuando tenemos El Espíritu Santo Y esta es la clave Porque el Espíritu No debería de faltar en nosotros Porque es el Espíritu Santo El que nos hace Aborrecer Las obras de la carne Aleluya No, no dígame No se preocupe Porque tal vez Usted no las aborrece Se goza con las obras de la carne Hermano Es que cuando usted y yo Tenemos al Espíritu Santo No nos hacemos Cómplice De las obras de la carne Si no dice Perefecio Más bien Reprenderlos Los chequeos Hacen en tiniebla No nos hagamos Participes Reprendamos Esas obras Porque dice Galatas 5 16 Que el Espíritu Es contra la carne Y la carne Es contra el Espíritu Es decir Que habrá una gran Oposición del Espíritu Contra la carne No puede usted decir Que aquello es bonito Si aquello es de la carne El que mira bonito Lo de la carne Es porque también Está en la carne Aleluya Gloria a Dios En el capítulo Segundo libro de Reyes Capítulo 9 Versículo 30 Hay una historia bien conocida La historia de Jezabel ¿Se acuerda? Dice la Biblia Que cuando Jehu Iba entrando a la ciudad Dice que Jezabel Él escuchó Que el siervo de Dios Iba entrando ¿Qué hizo? Jezabel Empezó a pintarse la cara Empezó a arreglarse el pelo Se paró en la ventana Con la intención De provocar Y hacer caer Al siervo de Dios Pero como Jehu Dice que iba Lleno del Espíritu Santo O sea Un hombre hermanos Que tenía La autoridad Que tenía la unción Que tenía las características Como profeta de Dios Como siervo de Dios Como ministro de Dios Hermanos Cuando miró a Jezabel Hermanos ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Agarren a esa maldita ¿Se acuerda? Y mátenla Aborreció la sobra de la carne Pero si hubiera ido En el Espíritu Que mamazota Malaya fuera mi esposa Chula Se mira Con la trompita Pintada Chula Se mira Bien depiladita La hermana Chula Se mira Enseñando Los camototes Chula Se mira El hermano Enseñando Los huesos Porque no tiene piernas Solo huesos Chula Se mira Hermano El que esté en la carne Va a ver bonito Las obras de la carne Pero el que esté En el Espíritu Hermano Va a reprender Las obras de la carne Así que se lo dejo En su corazón Si cuando pasa Una Jezabel O pasa un Jezabelo Hermanas Cuidado con los Jezabelos Si cuando pasa Un Jezabelo O pasa una Jezabela Usted dice Malaya fuera un pedazo De pizza Aleluya Aleluya Y con escuela Un hojas Y con escuela Otro hojas Y como que se le torció La nuca Aleluya Y como que se le cayó Aldo Gloria a Dios Aleluya Si usted se goza Con las obras de la carne Usted está diciendo Que es de la carne Aleluya Gloria a Dios Hace unos días Agarré a una Una hermana Nuevita en el Evangelio Esta hermana me dijo Pastor yo me quiero bautizar Así me dijo Yo me quiero bautizar Pastor Pero no puedo Dejar los pantalones Recuerdo que me dijo Yo nunca en mi vida He usado una falda Ni si Dijo la hermana Que es usar una falda Porque nunca Hermano pastor Y dígame usted Me dijo ¿Verdad que tengo que Dejar los pantalones Y me bautizo? Le dije si Ese es el problema Yo no puedo Dejarlo No puedo Y le daba Palabras No entendía No le encanta Le di casi Un montón de versículos No entendía Hasta que Como dijo Pablo Le voy a tener que hablar Un poquito en la carne Para que entienda Le dije Mira hermana Ya 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 Le di un montón De palabras Usted no entiende Vamos a hablar así Dígame la verdad ¿Cómo se mira Su marido Con falda? ¿Cómo se mira Su marido? Feo No, no, no ¿Cómo se mira? Ridículo ¿Cómo se mira Usted en pantalonada Hermana? Usted se mira Ridículo Hermana Re fea Horrible Se mira usted Si hermana Se lo estoy diciendo Con amor Se mira pura Marimacha Aleluya Yo pensé Que la iba a matar Hermano Y como esto fue Ahorita que yo fui Esta semana en México Yo pensé Y dije La maté espiritualmente ¿Qué creen que pasó? Al siguiente día Cuando la vi Ya estaba con su faldita Bien bonita Elegante Con su falda Hasta abajo Y yo dije Ella es Y ella es Y empezó la gente A felicitarla A felicitarla ¿Por qué? Porque cuando el espíritu Va a convencer Va a convencer Pero si usted todavía Solo para dormir Se pone pantalón Ya no sea marimacha Necesita el espíritu santo Hermana Es que mi hermano Me pegó una gran fiebre Una gran calentura Yo sentía que me morí ¿Y por qué no se amarró Las patas como una cobija? ¿Por qué pantalón? Aleluya ¿Por qué no se envolvió bien Un puro chocobandalo? ¿Y por qué pantalón? Voy a Dios Y a Dios Aleluya Así que Si hay espíritu Y hay palabra Vámonos para el cielo Pero Las insensatas Tenían palabra Pero no tenían El espíritu santo Y eso fue motivo Para que se quedaran Pónganse de pie Vamos a orar Y le vamos a dar Gracias a Dios ¿Cómo se considera usted Espíritu santo? Mire, no responde ¿Cómo se considera usted Que está de espíritu santo? Palabra tiene No lo es y que no tiene Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios